Bienvenidos a EducaTV, gracias por acompañarnos nuevamente para darle a conocer las noticias más relevantes de esta semana en el sector educativo del país a nivel nacional. La Fundación Zamora Terán confirma su compromiso con la educación de los niños y jóvenes de Honduras. En esta ocasión se realizó la capacitación de al menos 23 docentes de las escuelas Hogar de Nazaret, Paquita Guerrero y Reino de los Países Bajos, con el fin de brindar una mejor educación a los niños. La Fundación Zamora Terán afirma que siempre han tenido muy claro que la tecnología por sí sola no hace los cambios que se necesitan que ocurran en las escuelas y las comunidades. Es por esta razón que de allí nace el compromiso de la Fundación Zamora Terán con la formación docente. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras realiza gestiones para incluir nuevas posibles carreras en el Centro Universitario Regional del Centro. Las nuevas carreras que podrían implementarse son contaduría pública, enfermería plana y la maestría en formulación, gestión y evaluación de proyectos. Estamos haciendo las gestiones para ver la posibilidad de que el caso de la carrera de contaduría pública se pueda impartir con la vicerrectora académica de las gestiones para que enfermería, el plan A, se pueda impartir en Comayagua. Y en la parte de posgrado esperamos que en los próximos meses, hemos estado hablando con el doctor Darte de Pofase, de que podamos tener la maestría de formulación, gestión y evaluación de proyectos. Aunque con el rector hablaba de que de repente, debido a la apertura del aeropuerto de Palmerola como aeropuerto internacional, ver si algunas carreras puede ser a nivel técnico o a nivel de posgrado se puedan impartir, pero que estén relacionadas con esa área. El centro regional que está ubicado en la zona centro del país promueve la investigación científica en temas relacionados con el impacto que representa el aeropuerto Palmerola. La UNA también trabaja en promover nuevas ofertas académicas en la línea de la creación de Palmerola como el aeropuerto internacional del país. El canal seco, la parte industrial, agroindustrial ha crecido. Y por eso también hablaba con el ingeniero Eduardo Gross, el decano de ingeniería, para ver la posibilidad que la carrera de ingeniería industrial pueda ser una continuación hacia Comayagua debido al crecimiento que ha tenido en esa área. Que toda carrera que se pueda impartir en el centro sea acorde a la necesidad que la población de la zona central esté presente en ese momento. No carrera de que de repente como director pueda, creo yo, que sean las alternativas, sino lo que surgen de acuerdo a un diagnóstico de la zona y que se pueda observar que sea una carrera que va a contribuir al desarrollo integral de la región. El centro regional de la UNA ofrece nueve carreras, tres a nivel de licenciatura, dos del área de ingeniería, cuatro técnicos universitarios y una maestría, con una matrícula de alrededor de 3.000 estudiantes por periodo académico. Por otro lado, el centro tecnológico de la UNA ubicado en Danly también podría tener una nueva oferta académica con cuatro nuevas carreras y seis maestrías. Estamos en gestión de cuatro carreras, que una ya está lista, que es el técnico en control de calidad de agua. También se está gestionando el técnico en agroexportación. La carrera de lenguas extranjeras para el tema de la enseñanza del inglés. Tenemos maestros, centros básicos, escuelas, colegios que no dominan el idioma inglés. Y estamos también perfeccionando o mejorando todavía el tema de café, con el técnico en control de calidad de café. Las áreas en las que se enfocan las nuevas maestrías que podrían incorporarse en este centro universitario son salud, informática y abogacía. Dos que están relacionadas con la gestión de informática. Dos que están relacionadas con enfermería, porque nosotros ya tenemos un buen grupo de egresados de enfermería, o sea, relacionadas con la salud, inclusive con el tema de abogacía, con la maestría en derechos, relacionadas con el tema de derechos, y siempre con la de administración de empresas, las que están en ciencias económicas. El objetivo de la universidad al innovar en la nueva oferta académica es de mantener el centro TEC de Danlí a la vanguardia en educación para formar profesionales que contribuyan a la transformación de Honduras. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ya inició con el programa de tutorías para la prueba de aptitud académica brindado a los alumnos que desean ingresar al alma mater. Estas tutorías son impartidas por la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles en las modalidades virtual, presencial y semipresencial para todos los que se inscribieron para recibir los cursos. Aquí en Ciudad Universitaria están habilitados 767 personas que vienen al día de mañana a tutoría presencial y a nivel nacional están habilitados un aproximado entre 1.800 personas. Ellos tienen acceso al sistema virtual los que están a nivel nacional tanto los que están a nivel presencial. Da la posibilidad de que el estudiante de secundaria que no pueda asistir a una tutoría pues pueda reponerla en el sistema virtual y pueda también practicar con los ejercicios que hay en línea. También afirman que para quienes se inscribieron en la modalidad virtual podrán tener acceso a la plataforma durante todo el día en el horario que más les favorezca donde encontrarán los videos de las tutorías y podrán encontrar los ejercicios y guías para poder practicar. En la modalidad presencial lo que se da es el contenido un poquito más de contenido más ejercicios selectivos con el fin que el estudiante vaya viendo los diferentes ejercicios que tiene el temario el temario oficial. Recordemos que la guía que se proporciona al sistema de emisiones solo es una guía metodológica que le permite al estudiante ver qué tipo de ejercicio le puede salir pero un ejercicio puede tener varias variantes y el objetivo aquí es explicarle los diferentes ejercicios que tiene la guía metodológica. Cabe destacar que la modalidad presencial de las tutorías solamente se imparten en Ciudad Universitaria en el centro regional ubicado en Comayagua y en UNATEC-Aguan. La asistencia de dichos cursos son los días sábados dando comienzo el 30 de julio hasta el 17 de septiembre. En el marco del Consejo Consultivo de Educación Superior los rectores de 21 universidades públicas y privadas de Honduras firmaron un acuerdo con el fin de integrar programas académicos en el tema de cambio climático y reducción de riesgos. La firma del convenio se realizó en la Universidad de San Morano en Francisco Morazán. Allí los representantes de Educación Superior acordaron incorporar en los planes educativos las temáticas de medio ambiente. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Francisco Herrera destacó que es de mucha importancia para la educación superior porque hemos podido establecer una firma de parte de los rectores de las universidades hondureñas. Afirmando que se tienen que involucrar a todas las carreras porque no se puede solamente enseñarle y motivar a las personas que quieran entrar a estas carreras. Se necesita darles motivación a todas en este tema tan importante. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del Departamento de Ingeniería Civil realizó acercamientos con universidades europeas. El objetivo de estrechar lazos de cooperación con estas universidades es para facilitar intercambios académicos y en el área de la investigación para el beneficio de docentes y la comunidad estudiantil. Nos sirve para medir la calidad de nuestra educación, para saber cómo está nuestro nivel del estado del arte de nuestra facultad en referencia a universidades de prestigio alrededor del mundo. Eso nos da muchas referencias, incluso algunas adaptaciones interesantes que ya se procuran en los rediseños curriculares para colocarnos precisamente a nivel y a tono con el resto del mundo. Por otro lado, el ingeniero, docente e investigador de la carrera de Ingeniería Civil, que también fue partícipe en un evento de la Universidad Tecnológica de Silesia, Polonia, afirma cuáles son los alcances a los que se ha llegado. Tuvimos algunas reuniones muy beneficiosas. En lo personal, como soy especialista de deslizamientos de tierra, entonces tuve reuniones con el jefe del Departamento de Ingeniería Civil de la universidad, con algunos profesores que están interesados en hacer colaboraciones de investigación en temas de deslizamientos de tierra y erosión. Y también se maneja la posibilidad que puedan haber intercambios de estudiantes, es decir, que nuestros estudiantes, los estudiantes del Departamento de Ingeniería Civil puedan visitar a Polonia y estudiantes de Polonia pudiesen venir aquí a hacer algún tema de investigación, a desarrollarlo. La Facultad de Ingeniería de la UNA se destaca como un referente académico y tecnológico debido a la creación del Instituto de Investigaciones de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas y del primer centro de innovación y realidad aumentada de Centroamérica. Y para el 2023 está previsto el lanzamiento del satélite de Morazán. La Secretaría de Educación lanzó el plan de refundación y actualización curricular en los niveles de Prebásica, Básica y Educación Media a nivel nacional. De acuerdo a la planificación, el plan de rediseño se desarrollará durante los próximos cinco meses. Lo mejor para la educación viene con el nuevo rediseño de la currícula. El rediseño es una necesidad, el currículum que tenemos actualmente data del año 2002. Han pasado 20 años. Hoy los niños transitan con tecnología educativa. Hoy es necesario hablar de otros temas como derechos humanos, medio ambiente, equidad, interculturalidad, entre otros, otros ejes que no están en la actual currícula y otras temáticas importantes de nuevas pedagogías en educación. Se hace necesario apostarle la calidad con un currículum construido con los hondureños y para los hondureños. El actual que tenemos fue construido bajo un modelo finlandés de estándares educativos. Nosotros no nos podemos comparar con nadie. Nosotros, imagínense, Finlandia tiene cero pobreza y Honduras el 74%, entonces es irrisorio. La propuesta anunciada por la Secretaría de Educación está basada en el contexto nacional, siguiendo las tendencias internacionales para atender con calidad y calidez educativa y poder contribuir a la formación de ciudadanos del mundo. Este nuevo currículum va a ser elaborado y revisado con especialistas hondureños, por especialistas hondureños y priorizando contenidos en todas las mallas curriculares. Tenemos 44 BTP en el país, creemos que demasiada oferta, que también hay que ser sometida a revisiones por regiones del país. De acuerdo a la planificación, el plan de rediseño se desarrollará durante los próximos cinco meses. Las técnicas de recolección de datos incluyen una revisión documental exhaustiva, consulta a más de 6.000 actores claves y también a la priorización de contenidos acorde a la nueva visión educativa. Los nuevos ejes transversales, medio ambiente, equidad, derechos humanos, prevención en salud sexual y preventiva, emprendimiento escolar, es necesario transitar en él, entonces son nuevos temas, nuevas pedagogías en educación y también toda la parte de digitalización. La viceministra nos comentó en qué departamentos del país se realizarán los pilotajes. Afirma que el proceso se comienza desde la próxima semana para poder comenzar lo antes posible con la nueva actualización. En febrero, una vez lo validemos con los docentes en el aula de clase y con las modalidades educativas en todos los niveles, lo hacemos efectivo y oficial a partir del 2024, porque primero tenemos que hacer los pilotajes. Este es un proceso académico y científico que lleva su tiempo. Van a ser en Comayagua, La Paz, Olancho, Santa Bárbara, Cortés, Tegucigalpa, Choluteca y Valle. Los pilotajes para hacer las consultas comienzan la próxima semana y para hacer la revisión del nuevo currículum y la implementación. El secretario de Educación Daniel Esponda estuvo presente en el seminario y taller Educación para el siglo XXI en América Latina y el Caribe, Prosperar, Competir e Innovar en la Era Digital. Esta contó con la participación de Ministros, Ministras y Expertos en Educación de Iberoamérica. El seminario tuvo como propósito brindar un espacio para debatir y poner en común una hoja de ruta que permita el pleno desarrollo de modelos híbridos de educación en la región, teniendo en cuenta que, tras la apertura parcial de escuelas y universidades en 2021, se manifestó la amplia brecha digital existente entre los países iberoamericanos. De igual manera, además de la participación del seminario ministerial, el ministro Esponda también acudió a diferentes reuniones bilaterales por grupos de interés entre los funcionarios de cada gobierno a fin de desarrollar una agenda de cooperación e intercambio de buenas prácticas y experiencias de éxito. Desde agosto de 2021, tanto la OEI como el BID vienen trabajando en el desarrollo de una estrategia regional que tiene como finalidad desarrollar modelos de educación híbrida para los países de la región. En la actualidad, el proyecto se encuentra en fase de implementación de pilotos que servirán para la expansión de los sistemas híbridos a otros países. La Junta Nacional de Selección para el Concurso Docente 2022, luego de haber extendido el plazo para las inscripciones, también reprogramó las fechas de aplicación de las pruebas para los postulantes. Las fechas que se adicionaron para ingresar los documentos para poder participar en el concurso docente de este año fueron el 1 y 2 de agosto. De igual manera, se reprogramó la aplicación de pruebas de conocimientos y aptitudes profesionales, la prueba psicométrica y entrevista para los postulantes a directores y secretarios departamentales a las siguientes fechas. Para los postulantes a directores y secretarios departamentales, se realizará del 6 al 8 de agosto. Y se reprogramó la aplicación de pruebas para directiva docente, técnica docente y docentes que ahora se realizarán del 22 al 26 de agosto. Ante una nueva alerta de un nuevo brote de COVID-19, autoridades de la Dirección Departamental de Educación de Cortés informaron que están reforzando las medidas de bioseguridad en las instituciones para prevenir contagios masivos entre la comunidad estudiantil. La Comisión Permanente de Contingencias, COPECO y la Secretaría de Salud se encuentran realizando evaluaciones y monitoreos en los más de 2.000 centros de enseñanza que hay en Cortés, especialmente en donde ya han tenido casos de COVID-19. Al menos unos 11.000 docentes de Cortés cuentan con su esquema casi completo de vacunas, lo que representa un 99% del total. Por otro lado, los estudiantes son al menos 320.000 los alumnos que ya cuentan con al menos dos dosis de su esquema de vacunación, por lo que se puede decir que se tiene un total de 85% de alumnos ya vacunados. El objetivo del monitoreo en cada centro educativo es que cada director lleve un control de los casos que se presentan en cada escuela para así poder hacer el seguimiento de cada alumno o docente infectado y poder prevenir que se infecte a otros y se pueda reincorporar a sus actividades. Hasta el momento, Cortés reporta unos 80 casos de alumnos y maestros contagiados con la enfermedad. Se les recuerda que deben seguir con las medidas de bioseguridad para evitar más contagios. Con esta información nos despedimos esta semana en EducaTV Honduras. Siga informándose con nosotros sobre las noticias que trascienden en el ámbito educativo en el territorio nacional. Recuerde que también puede seguirnos e informarse en nuestras redes sociales. Búsquenos como STVE Telebásica en Facebook y Twitter. De igual manera puede ver nuestras transmisiones por YouTube y Facebook y encontrar mucha más información en nuestra página web. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!